hola hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina les saluda el chef marcos castro este día vamos a elaborar una receta muy familiar es una receta de mi querida y bella mamá y es un pescado en crema en el cual pues nosotros vamos a tener otra forma de cómo trabajar mariscos así que con ustedes el chef marcos castro 503 viajes y cocina para esta receta vamos a utilizar una cucharada y la mitad de cebolla finamente picada dos cucharadas de chile verde picado dos cucharadas de tomate ya pelado finalmente picado un diente de ajo igual finalmente picado una hoja de orégano de jardín son de las el orégano grueso si usted no tiene orégano de jardín puede sustituirlo por unas dos a tres hojas de orégano u oreganito como le llamamos se quitó una hoja de laurel dos clavos de olor tenemos dos onzas de leche en polvo a veces no hay leche líquida así que vamos a trabajar leche en polvo y vamos a utilizar una cucharada de maicena ahí vamos a tener libra y media de pescado en este caso vamos a utilizar un bagre para que quede muy rico lo primero que vamos a hacer con nuestro pescado es lavar lo ya bien lavadito lo vamos a cortar en medalloncitos pequeños y lo vamos a poner en una manta y lo vamos a secar ya tenemos el pescado colocadito aquí en la en la manta así que hoy lo vamos a secar poco a poco verdad poco a poco lo vamos a secar el pescado media vez ya esté sequito le vamos a colocar un toquecito de sal en la parte superior acá vamos a colocar salita y después de que le coloquemos salita le vamos a dar un toque pequeño de pimienta así así chiquito no mucho eso acá y lo vamos a rebosar bien ya nuestro pescado ya lo tenemos equipo ya lo tenemos bien rebosadito y ahora vamos a poner una cacerola y lo vamos a adorar ok vamos a comenzar con un fuego alto vamos a poner nuestra cacerolita porque vamos a adorar entonces vamos a esperar a que tome este temperatura ya nuestra cacerola ya está soltando humo entonces le vamos a colocar un toque de aceite no le vamos a poner mucho aproximadamente dos cucharadas y aprovechando de que ya está súper caliente vamos a comenzar ya a colocarle el pescado ok ya pasaron aproximadamente dos minutos comenzamos a darle vuelta al pescado ya comenzó a comenzó a dorarse el bagre tiene un sabor muy rico es muy jugoso mire el colorcito que va tomando un colorcito doradito así que vamos a dorar todo el pescado aquí vamos dorando nuestro pescado es importante que trabajemos fuego alto para que el pescado no se nos desjugue cuando hablamos nosotros de bagre estamos hablando de calidad de pescado este pescado lo podemos utilizar para sopa en este caso lo estamos haciendo en crema también se puede ralear y hacerlo en filetes se le pone una buena cantidad de sal y se seca para posteriormente hacer relleno pescado calzado en occidente pues el relleno va solo con huevo en oriente pues se le coloca masa pero ya va ya van a hacer recetas especiales ahorita nosotros acá lo estamos salteando para que el poco a poco vaya dando esa tonificación de color sabor y nos vaya dando una presentación muy rica y muy deliciosa ok ya el pescado ya está me voy a utilizar momentáneamente de otra cacerola voy a continuar acá siempre le voy a poner una pequeña cantidad de aceite es mínimo y ahora le vamos a colocar lo que es el clavo de olor con la hoja de laurel en todo lo que estaba calentando esta cacerola con una piedra pues lo trituramos o lo machacamos como le decimos así en buen salvadoreño ya la cacerola pues tiene buena temperatura entonces ahora le vamos a colocar aquí aquí ajo el chile la cebolla y vamos a comenzar a hacer una pequeña fritura y con las especias esto toma un aroma un sabor muy rico muy delicioso ok ya comenzamos a hacer la hacer la fritura el tomate entonces ahorita le vamos a cortar así en chifonada el orégano se lo vamos a colocar ok ya lo tenemos cortadito lo vamos a así en buen salvadoreño a medio repicar y después de esto entonces vamos nosotros a diluir la leche en medio litro de agua y lo vamos a disolver vamos a colocar y esto lo tenemos en medio litro de agua y lo vamos a catalogar también ¿Ya la tengo aquí? 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 Hasta la próxima.